¡Gracias por ver el video! Eres el orgullo de mis sabanas, cordobesa y sucreña Llevas en tus entrañas artesanales, la esencia de la etnia cenú No hay fiesta que se respete, corraleja, cabalgata o festival Que no estés presente, como si fuera Tule Ha traspasado fronteras y por igual te van luciendo Mujeres y hombres en parte del mundo, eso porque eres el rey Mi sombrero hueteado Es hecho con trenza de la fibra fina de la caña flecha Que crece a la orilla de ese majestuoso río Sinú Con tus colores blanco y negro, bien que brilla con los rayos del sol De mi tierra hermosa, ardiente, alegre, linda y tropical Mi sombrero hueteado Que va acá Mi sombrero hueteado Eres tú Mi sombrero hueteado Ven mirar Mi sombrero hueteado Música 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 Tan difícil de imitar Música Mi sombrero volteado Es hecho con trenza de la fibra fina de la caña flecha Que crece a la orilla de ese majestuoso río Sinú Música Mi sombrero volteado Con tus colores blanco y negro Bien que brilla con los rayos del sol De mi tierra hermosa, ardiente, alegre, linda y tropical Música ¡Gracias!